Durante este lunes festivo, los viajeros que transitan por la ruta del Cacao-Bucaramanga-Barranca Bermeja-Yondó se verán afectados por el cierre temporal del tramo ubicado en el intercambiador La Paz-Riosucio-Lisboa. Esta medida se debe a actividades de mantenimiento que se llevarán a cabo en la zona. Ante esta situación, las autoridades de tránsito recomiendan a los conductores tomar la vía antigua La Renta-La Paz-Lisboa como ruta alterna. Esta ruta permitirá que los viajeros continúen con su trayecto sin mayores inconvenientes mientras se realizan las labores de mantenimiento en el intercambiador mencionado. La seccional de tránsito y transporte de la Metropolitana Bucaramanga se permite informar que se presentará cierre de vía total de La Paz-Lebrija a partir del día de hoy, doble cero horas, hasta el día lunes, hasta las 22, doble cero horas. La policía de tránsito ha comunicado que se encuentran desplegando un dispositivo de control y vigilancia en la zona afectada, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y orientar a los conductores sobre las rutas alternas disponibles. Se espera que el cierre temporal se prolongue por el tiempo necesario para completar las tareas de mantenimiento y así asegurar el buen estado de la vía. Con la participación de la Ruta del Cacao nos encontramos adelantando una campaña en zonas prohibidas destroza su vida. Le deseamos a todos nuestros conductores un feliz viaje teniendo las recomendaciones pertinentes para evitar los siniestros viales durante este puente festivo. Recordamos a los usuarios de la Ruta del Cacao que sigan las indicaciones de las autoridades de tránsito y planifiquen sus viajes teniendo en cuenta las rutas alternas sugeridas.